Estas son las Rápidas del Conejo, informando lo que pasa a tu alrededor. Ya que una señora de 70 años terminó el recorrido completo de 3 kilómetros, demostrando que las mujeres de Coatzacoalcos son un hueso difícil de roer. Por esta proeza, la señora Audías Córdoba recibió de las manos del ingeniero Joaquín Caballero un premio de 5 mil pesos. Por demostrarnos que sí se puede en el evento, la señora Cristina Cházaro de Caballero también corrió y al terminar el recorrido no se veía cansada. Y aprovechó para mandar el siguiente mensaje. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy, muy, muy feliz día a todas las mujeres. Aquí ya culminando este gran evento con una gran participación. Estamos muy contentos de ver que las mujeres de Coatzacoalcos, de la región, del estado, incluso de todo México, estamos presentes festejándonos hoy en este día. Y bueno, pues ya ahorita ya salió la ganadora del automóvil. Muy contentos, aquí estamos. Quien también tenía ganas de correr junto a su esposa con esa energía incansable que le caracteriza es el ingeniero Joaquín Caballero y que también aprovechó mandar un saludo. No, muchas gracias. Muy saludos a los guardianes del camino que el día de hoy ya les vamos a abrir ahí la vialidad para que puedan seguirle chambeando, para que puedan seguir llevando y trayendo a la gente a su destino. Y siguiendo cumpliendo con esa importante misión que hacen todos los días, que es ser el vínculo de desarrollo para Coatzacoalcos. Un mensaje, un saludo a don Hugo y a todo el equipo del programa. Gracias, ingeniero. Al contrario, gracias. Gracias. Al finalizar la carrera, se rifó un auto Spark 2014 entre los participantes, quienes, después de mucha emoción, salió ganadora la señora Luz Ponce. Hola, mi nombre es Luz Ponce. Estoy muy contenta de haber participado en esta carrera, sobre todo porque estaba yo esperando ver si superaba yo mi tiempo. Estoy muy agradecida, la verdad, con todos, con esta carrera, la verdad, superando el tiempo. Y bueno, ese es un plus el haberme llevado este auto. Muchísimas gracias. Sin duda alguna este evento fue un éxito total. Muchas felicidades a todas las participantes y a las mujeres en su día. Esperamos que el próximo año se hagan presentes en este evento. Informó para los guardianes del camino, Vicente González, el conejo.